Hola Está perfecto Este trabajo me gusta mucho Y me gusta más y lo hago con más placer Porque es para tranqueras Me parece que el Canal 2 va a ser un medio de franca prosperidad Y además por ser un medio de comunicación tan importante Que hace mucha falta en un pueblo que tiene todo para ser grande Y a veces es un poco olvidado Me queda desearles que tengan mucha suerte Y pueden contar conmigo para siempre, para lo que necesiten ¡Gracias! ¡Gracias!